Hola amigos, les habla Paty. En esta ocasión les traigo otro diseño sencillo, perfecto para eventos donde hay mucha gente y espero les pueda servir y lo puedan usar en un evento próximamente. Voy a estar usando unos sushi cakes, pero específicamente el rojo. Se ven así. Estos son de mi amiga Irene Cruz. Ella me los mandó. Y me acuerdo que ella estuvo haciendo unos ornaments, unas esferas de navidad, y todo el mundo quedó impresionado de cómo se miraban, incluyéndome yo. Y le dije, qué hermoso, qué hermoso, cómo lo hiciste. Y me dijo, sabes qué, te voy a mandar unos, y me mandó estos tres. Y quedé enamorada, específicamente del rojo y el azul. Voy a estar usando este rojo. Y voy a estar usando un dover de estos, de los largos, y lo voy a mojar, ¿ok? Para empezar. Vamos a empezar. Lo voy a estar... Justamente cabe exactamente adentro. Lo voy a mojar un poquito más para que tenga suficiente agua y pueda yo aplicar bien. Lo voy a revisar en mi mano. Le falta agua. Siempre chequemos el... Este, la cantidad de agua, porque si le pones muchísima, se va a hacer un mojadero. Entonces, hay que estar revisando eso. Vamos a estar colocando este dover en medio de aquí. Bueno, lo voy a hacer aquí, porque voy a estar haciendo pétalos. Entonces, lo quiero un poquito en el centro, para que me dé espacio de hacer pétalos alrededor. ¿Ok? Vamos a empezar. Espero que puedan ver. No, es perfecto. Creo que sí. Entonces, aquí lo vamos a colocar. Y voy a estar presionando para... Le doy un poquito como un twist, para que se quede el color. Presiono y le doy como un twist. Así, como que lo... Como que lo muevo. Así. Más o menos así. No sé, creo que le falta color. Voy a ponerle un poquito más. O será que en la cámara no se ve. Yo no sé. Y le hace hacer el twist. Algo así. ¿Ok? Ahora voy a... Agarrar mi... Mi brocha flora, pero en esta ocasión estoy usando la de... Art Factory. Y esta es una de estas. Esta es un... Pues como ya está bien viejita, ya ni le miro el número. Pero se mira más o menos así. ¿Ok? La voy a cargar con un poquito de blanco. Y voy a hacerle otra vez tres cargas. Un poquito de blanco. O sea, el primero siempre es blanco en toda la brocha, ¿verdad? Luego... Voy a agarrar... Me voy a voltear. Agar... Voy a estar agarrando un rojo... Ligeramente... Menos oscuro que el último. Porque tengo... Tengo dos rojos aquí. Que son de la marca Paradise. Que es uno... Rojo. Y el otro es un poquito como tipo rojo sangre. Ese es el tercero. Y lo que vamos a hacer es que todo alrededor... Le vamos a poner pétalos. ¿Ok? Siempre pienso yo aquí en el centro. Y de ahí me voy moviendo. Espero que vean. ¿Sí? Todo alrededor. ¿Sí? Todo, todo alrededor. Así. Ustedes quieren ponerle brillo. Ese es el tiempo perfecto para el brillo. ¿Ok? Y aquí en la parte de los lados, como todavía tengo pintura, voy a hacer unas... Este... Voy a jalarlo de aquí. Y voy a empezar a hacer unas... Unos pétalos. Así. Y lo mismo del otro lado. Jalo. Y me voy. Y empiezo a... Hacer los pétalos. Así. ¿Ok? Ahora voy a estar agarrando una brocha redonda, número 2, y la voy a cargar con blanco. Y voy a estar haciendo unos puntitos aquí, un poquito de linewear aquí y allá. Pero primero voy a empezar con los puntitos. Entonces siempre estoy checando que mi brocha esté bien cargada. ¿Ok? Ya está. Ahora me voy todo alrededor del círculo poniendo puntos. Así. Todo alrededor, todo alrededor. Recuerden que mis videos no están editados, así que todo lo que se oye atrás está realmente pasando. Y aquí, en los lados, voy a venir de aquí, de esta parte, y voy a hacer unos swirls. Unos... Unos swirls. No me acuerdo cómo se llaman en español. Perdón. Voy a hacer estos así. Y me regreso de aquí y le doy doble. Así. Y lo mismo en el otro lado. Ahí. Algo así. ¿Ok? Ahora unos puntitos. Así. Súper sencillo, ¿verdad? Y de aquí, voy a venir de esta parte de aquí y voy a conectar acá. Como de aquí para acá. Nada más para que esta parte no esté vacía. Así. Y lo mismo en el otro lado. Así. Y voy a hacer otro doble para que se vea más como el otro que puse en los lados. Es doble. Entonces, todo está igual. ¿Ok? Así. Esos diseños son súper rápidos. Y nada más porque me gusta, voy a poner unos tape drops en cada lado. Así. Ahora el otro lado. Así. Vamos a ponerle unos puntos aquí. Para rellenar esta parte que no se ve tan vacía. Así. Y todavía le puedes poner acá. Aquí los puse adentro, aquí los puedo poner por fuera. Aquí. Así. Y ahora en el otro lado igual. ¿Ok? Voy a hacer una lucecita adentro aquí. Que no la necesita, pero yo se la quiero hacer. Nada más para que tenga luz. Este diseño es súper fácil. No requiere mucho trabajo. Si lo estudian, lo pueden replicar fácilmente en tres, cuatro minutos. Y es efectivo para el tiempo en el que estamos en los festivales o en eventos de las iglesias, donde tienen siempre muchos niños. Este tipo de diseños siempre nos sacan de apuros. Entonces espero que les sirva, espero que lo puedan usar, espero que también se puedan suscribir al canal. Y pues espero yo también estar mejorando porque realmente cada vez que veo los videos digo, tengo que mejorar. Y bueno, en eso estamos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto con otro tutorial. Échenme porras para que pueda tener buen contenido para ustedes. Y suscríbanse, es gratis. ¿Ok? Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.